Salamanca, tierra mía De arte y sabiduría, eres joya sin igual Tu grada ganadería, es la casta y alegría de la fiesta nacional Ay, un gitano, gitano, que va por el mundo entero Cantándote soberano, con el sombrero en la mano Como alegre pregonero Salamanca, tierra mía Ya vengo tori tovero, salamanca campero Toro torito fiero, divisa verde y blanca Ay, que te quiero, te quiero Ay, que te quiero, te quiero Ay, que te quiero, cuanto te quiero, mis salamanca Como una caca emperada Mi cantaba galopando Como una caca campera Cruza por España entera Con el alma porfandando Ay, el corazón por bandera Salamanca, cantero Con el alma porfandando Mi salamanca, cantero Con el alma porfandando Mi salamanca, cantero Mi salamanca, cantero Con el alma porfandando Muchas gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Decir que es un placer Haber estado esta noche aquí con todos ustedes Un público que no se pueda contar, ¿eh? Yo tengo que venir aquí otro año Leonardo me tiene que traer aquí otra vez Hombre, tenés que venir Si no, si me encuentro aquí solo no es para... Ahora no me voy alar la vez Ya no, quiero hacer la vez Un público que no se pueda contar Si no, si no, si, 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 si... Si no, si, 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 si... Si, 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 si... Gracias.